Victoria del Rayo Vallecano por 4 goles a 1 frente al Málaga. El equipo dirigido por Paco Gémez consiguió su tercer triunfo de la temporada como local, alcanzando los 20 puntos mientras que el Málaga continúa con dificultades para sumar lejos de su estadio. Esta es la primera oportunidad del choque, el disparo de Pedro Morales que repele Rubén. El chileno fue titular en el centro del campo acompañando a Pablo Pérez y a Ignacio Camacho. Replicaba el Rayo Vallecano con este centro cruzado al área, no la toca nadie, ni Alberto Bueno en el primer palo, ni Joaquín Larribeí, tampoco Willy Caballero. A punto estuvo de llegar el 1 a 0. Faltaba por aparecer la gran figura del partido, Iago Falque, que con esta arrancada, con esta acción individual, marcaría el primer tanto del choque. Doble caño, primero Antunes y después a Flavio Ferreira, para batir por el palo más próximo a su posición, a Willy Caballero. Falque así marcaba su primer gol en esta edición de la Liga. Acción brillante del futbolista gallego, que supera a todos los rivales que le salen al paso y supera de manera notable a Willy Caballero. Y un minuto después caía el segundo, minuto fatídico para el Málaga. El esférico llega a la frontal y conecta el disparo a Anais Arvilla. Desvía a Camacho y eso despista del todo a Caballero, propiciando el segundo gol del partido. Igual que en el caso de Iago Falque, es el primer tanto en Liga BBVA para Anais Arvilla. No había marcado todavía en esta temporada. Y justo antes del descanso, para acabar de rematar al equipo de Bernd Schuster, penalti de Sergio Sánchez sobre Larribey. Sergio Sánchez que estaba amonestado desde el minuto 4 de partido y que de esta forma se iba a la calle. Dejaba a su equipo con un futbolista menos de cara a todo el segundo acto. Aquí vemos la acción repetida, el agarrón en esa pugna entre Sergio Sánchez y Larribey. Y ya con 10 el Málaga encajaría el tercero. Lanzamiento magistral de Larribey. Ejecución elegante del delantero argentino del Rayo que de esta forma marcaba el tercer tanto de su equipo justo antes del descanso. Ya en la segunda parte, choque mucho más tranquilo para el equipo de Paco Gémez. A pesar de que el Málaga estando con uno menos no le perdió la cara al partido. De hecho en el primer minuto tiene esta oportunidad para descontar las botas de Amrabat. Justo tras el paso por vestuarios había hecho un doble cambio el técnico Bernd Schuster con la entrada de Sergi Derdé y de José Manuel Casado que de esta forma volvía a la práctica activa del fútbol después de muchos meses lesionado. Aquí llega el cuarto del Rayo. Otra vez Yago Falqué y otra vez con un regate muy similar al que ejecuta por dos veces en la acción del 1-0. Toque sutil con el exterior de la bota izquierda para tirarle un caño al jugador que le sale al paso. Supera a Angéleri y cruza ante la oposición de Willy Caballero. Falqué que sin ninguna duda fue la gran figura del partido. Realizaría cambios más tarde Paco Gémez con la entrada del As al que vemos en esta acción. También con la incorporación de Samuel Elongo y de Adrián González. En el caso del Málaga solo le quedaba un cambio por realizar a Bernd Schuster y decidió hacer debutar en Liga BBVA al ucraniano Oleksandr Yakovenko. Jugador cedido por la Fiorentina y que ha llegado hace unos días al Málaga. Yakovenko de hecho sería el autor del 4-1 del único tanto del equipo costasoleño. Amrabat dirigía esa contra por el costado derecho. Cambio de ritmo y centro preciso al interior del área para que Yakovenko desde cerca supere a Rubén. Quedaban 20 minutos pero tampoco podría hacer mucho más el Málaga ante esa diferencia, ante esa renta desfavorable y ante el hecho de estar jugando con un futbolista menos. Aún así alguna más tendría el conjunto andaluz en las botas de Amrabat con ese reverso en la frontal del área y el disparo a la media vuelta que se marchaba muy cerquita de la portería de Rubén. Al final victoria del Rayo en Vallecas 4-1 frente al Málaga.